Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Pràcticament ja tot preparat per atraure els temes que tenim damunt de la taula. Temes molt importants, temes que de certa manera hem de palpar-los directament perquè els uns diuen unes coses, els altres diuen altres. I així anem a intentar analitzar, encara que després, com sempre diem, són vostès els que tenen l'última paraula. Coneguem ja els nostres convidats en el dia d'avui, don José Pedro García, president d'Espurna. Bona nit, com estàs? Bona nit, és una alegria que me'n vaig a convidar. Moltes gràcies. Jo sempre un plaer tindre-lo a vostè així perquè mos aporta aquesta xispa, bueno, d'antanyo, no?, per dir-ho d'alguna manera. Ja, no passes vell, per l'amor de Déu-tú. Vell no, però el que ha tingut eixis vivències que de quan en quan van bé. Més jove, més jove, un poquitiu més jove, Alba Frasquet, Partit Popular. Bona nit, com estàs? Bona nit, moltes gràcies per convidar-me. Temes importants en el dia d'avui i algun que serà de sorpresa. Sorpresa, no? Que raro. Anem a per ells. També una persona molt jove i molt clava en el món de la política i, a més, xafant fort per què idees i sentiment polític. Ne té Alberto Moratal, president de Noves Generacions. Bona nit, com estàs? Bona nit i un plaer estar així amb tots vosaltres. Vull parlarem de joventut, on vostè pensa que és un primer espai? Bueno, n'hi ha que portar una humilitat. Jo crec que tot l'equip de Noves Generacions són gent excel·lent, preparat i amb ganes d'aportar moltíssim a la política municipal. Parlem de joventut i algunes cosetes que tal vegà algú hi ha escaldat i anem anticipant algun que ha treat aconteiximent. Don Eloi Pomar, iniciativa Compromís. Bona nit. Bona nit. Com estàs? Espero que l'escaldà no siga jo. No, 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 encara que ja ha sentit algun comentari que algú va per vostè, encara que pense que futbolísticament. Bé, no? El Plaia és de Gandia, però de quan en quan s'ha patinat. Bé, jo crec que com la situació actual tot és difícil, però si hi ha voluntat i espenta i estem tots units, jo crec que al final sí que es podrà aconseguir. S'ha fet un equip exòtic, no? Han fitxat un parell de francesos o... No, però venen tots de Veniopa. De Veniopa. Sí, sí. Molt bé. Si donen resultat, benvinguts siguen. I un poquetiu més junt, no sabem exactament en quina part de Camboya, la senyora Alberto Pina, analista polític d'esta casa. Alberto, bona nit. Bona nit, Juanjo, i un autèntic plaer estar en tots vosaltres, per supost, en la resta de Contertulis i en la nostra audiència. Estic, efectivament, com tu has dit, en Camboya, concretament en una ciutat del nord de Camboya, molt coneguda, que es diu Siem Reb, i estan els famosos templos d'Ancor Guat, els famosos templos més famosos de l'imperi hogemer. Bona nit i endavant. Com diria un pilota valenciana, que també la tocarem, va de bo i m'agradaria començar per vostè, senyor Moratau, perquè el que anem a dir ara, per damunt damunt, no anem a dir tot el que va a ocórrer, sinó que algunes cosetes. No es tracta d'un club de gourmets ni d'un club de maestros pasteleros, però si parlem d'una comida en el hogar del pescador, 435 euros, Pepito, la flor, 382, Santany Jordi, 640, Pastisseria, Tano, 600 i Aixina, poden continuar fins a 12 o 13 o 14 factures. Totes elles del 2010, repetim, Alberto, això no és un club del gourmet ni de la xonde rotisser, és el que es papaven els joves d'aquell entonces de joventus socialistes, o, en este caso, de la gent jove que estaba a arrimar al Partido Socialista. La veritat es que esta denuncia del Govern naix perquè el Partido Socialista ens acusa, al Govern del Partido Popular, que hem fet la supressió de les ajudes juvenils. I el que volíem nosaltres era explicar a aquestes persones que ara donen lliçons, el per què ara hem de fer certes restriccions, certes mesures, per a controlar la despesa a l'Ajuntament de Gandia. I un dels motius que ens vam trobar quan vam descobrir què és el que es feia en els anys anteriors és que tenien un paladar exquisit, o sigui, els restaurants d'alta al cúrnia de la ciutat de Gandia podien estar contents amb els dirigents del Partido Socialista perquè eren assíduos i, a més, eren assíduos a passar la targeta de l'Ajuntament de Gandia. Sols en el 2010, quasi 4.000 euros es van gastar en menjars i en comilones, inclús n'hi havia tiques que diuen comides informals. Jo crec que és important que la gent sàpiga d'on venim i què és el que estem fent des del Partit Popular. La veritat és que l'Idovina diria que no es creia aquestes factures, que són mentira, que ell no ha fet aquestes factures. La bona qüestió és que el govern, en una mostra de transparència, li ha facilitat l'accés perquè demà pugui comprovar de primera mà i ens doni explicacions de per què s'ha gastat 4.000 euros en menjars i en dinars i per què, a més de tots aquests 4.000 euros, 17.000 euros en objectes que desconeguem on estan a dia d'avui. I estem parlant de televisiós de plasma, estem parlant de depiladores, estem parlant de biquinis, estem parlant de rellotges, és a dir, una quantitat ingente de regals que no sabem on han anat a parar, quins han sigut els beneficiaris i que esperem que demà l'Idovina, ja que tenia tant d'interès en veure aquestes factures, que segur que li són famílies, que ens expliqui on han anat a parar aquests 20.000 euros malgastats i que ojalà hagueren tingut un altre gust. Jo li puc avançar que el de les comides informals pot ser que els pocs xics alerien sense corbata. Alberto Pina, què el pareix? Quin dispendio? Tot això en 2010. Pues me parece que es más de lo mismo. Es que anemos a pasar toda la legislatura en lo mismo. Es que efectivamente 50.000 millones de pesetas que nos ha deixado José Manuel Lorengo y el Partido Socialista de Deute, pues ahí están, en algún puesto tienen que estar, se lo van a gastar en Juerga, en Cachondeo y en Pitorreo. Ahí lo hemos visto, vosotros mismos heu dit, la quantitat de mils y mils de las antigas pesetas que se van a gastar, los jóvenes socialistas, vamos, dirán, tisopan como los auténticos reyes a costa de Ciudadanos de Gambia. Es decir, paguem impostos no para que la ciutat vaya mejor, sino para que cuatro golfos, que es lo único que se puede decir, pues viguen del cuento y se arrenen unas comilones dignas de servicios. Yo, efectivamente, compréngo que la gente al final le acabe agarrant tasco a la política, porque cuando veus este tipo de cosas, pues al final te has de cabrechar. Los ciudadanos están muy enfadados en las formas de gobernar que tenía el Partido Socialista, por eso van a perder las elecciones, 50.000 millones de pesetas de las antigas pesetas nos van a dejar de deute, en definitiva, los jóvenes socialistas, y todos los que van a participar en estas comilones y en estas cuergues, yo lo único que los puc dir en veu alta y en total claridad es que son una pandilla de desinvergüences, porque el que fa este tipo de cosas no te perdó de Déu. Yo lo tengo que decir así, nada, claro, porque la gente, el pueblo ya no, así no lo piensa. Los impostos desgandienses no eran para gastarse los en lo que se lo va a gastar el Partido Socialista. Por lo tanto, todos los que van a hacer estas golferías, por muy legales que siguen, y acaban, eran y son y serán siempre una pandilla de desinvergüences. José Pedro, ¿qué opinas usted respecto? Pues nos ha dado mal. Personalmente, y además, como la mea profesión, la conoces como profesor de instituto, nos ha dado mal que la gente jove ya se eduque en un ambiente que en piensa que encara dura, porque a eso ya porta años, es voler viure de la política. Yo no conec a ningú, creo que no debe haber ningún per ahí que porta el carnet d'identidad que diga profesión, polític. No sé què és això, porque probablement n'hi ha molts que es devien posar en el carnet d'identidad profesión, polític, y entonces acabaría entendiendo todo, entendiendo casi todo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que al final es vol viure de la política en todos los aspectos. Som els que manem a ser dins, som els que podemos hacer lo que vayamos, y somos los que repartimos las cosas. Si fuera porque han trabajado por la política, por la ciudad, porque se han hecho cosas y han dedicado horas y tiempo, a mí me parezca de maravilla que después de la Junta de los Alcaldes nos dieran un talón a quien siga. Si, aneus a dinar un día porque no cobreu, porque heu hecho una feina muy buena para la Junta, a la Junta de los Alcaldes nos ha gastado un duro, y entonces, a mi me parezca de maravilla, a mí me parezca en ese aspecto de maravilla. Lo que nos hace mal es que la juventud se enseñe al que tiene que vivir de la política, al que no tiene que estudiar, al que no tiene que tener una profesión, y entonces, a eso sí que arribamos a una sociedad que yo creo que está mal alta. Porque en ese caso, el hoy, un incentivo siempre va a haber, pasa en el fútbol, pasa en política, pasa en cualsevol, prácticamente, profesión. El incentivo es a la persona pela que intenta aplegar a on no pot arribar, normalmente, pero un incentivo de estas cantidades, a más, es que tenemos así las facturas de relojes, de cadenas de plata, de consolas, de bikinis, no sé, hay que es perseguir. ¿Qué piensas que es perseguía? A priori, es veu que la llista es un poco rara, estranya, sería depiladores, hay cosas. Yo, bien pensado, porque me encanta siempre pensar, es podría pensar, es podría entender, que el sopar o los dinars que el Partido Socialista, o que las juventudes, en este caso, han pagado a lo mejor era a cambio de un trabajo, que alguien haya hecho algún trabajo, y a cambio de eso, pues mira, te convidemos a dinar. Pero es cierto que el que ha de donar explicaciones es el Partido Socialista, y yo creo que el Idovina Gil, ahora que tiene acceso a este llistado, habrá de explicar si las depiladoras eran para uso personal, si era para un sorteo, o el tipo de consola, televisión de plasma, todo eso, ¿quién uso se le ha dado? El llistado está claro que a mí no me agrada que en los dinos públicos la gente compre cosas para un uso particular o que faca mal uso de eso, pero si ha sido para fomentar gente que ha trabajado de manera desinteresada y le han premiado con un sopar o un dinar o han sortejado ese tipo de electrodomésticos, todavía podría entender más o menos la lista. Tot y así, yo creo que ahora no es el momento de hacer ese tipo de despesa y la gente ha de entender que las instituciones públicas necesitan todos los dinos posibles y en soparos y depiladores no es el mejor uso de los dinos públicos. El que dice que a Salva tú fes lo que yo voy pero no fases lo que yo ha fet es el que intenta aportar a terme el Partido Socialista. Sí, yo creo que la principal cuestión de este tema es que el ciudadano debe saber que la señora Liduvinagil se gastó en el 2010 4.000 euros invitando a comer a gente que aún no sabemos por qué la invitó a comer. Hemos hablado de, a lo mejor, por pagarle un trabajo. No lo sabemos porque la señora Liduvinagil aún no se ha manifestado al respecto y que 20.000 euros fueron gastados también en el 2010 en regalos como depiladoras, como televisiones, como consolas como cadenas de plata, bikinis, que ha dicho mi compañero relojes, gafas de... etc. 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 20.000 euros fueron gastados más 4.000 en comidas. Es de extrañar que gobernando de esa manera que gobernaban den lecciones hoy por hoy al actual gobierno y que lo critiquen por el hecho principal porque esto todo nace porque hemos decidido racionalizar más el gasto del presupuesto del 2014. Claro, ellos ven que nosotros estamos haciendo lo que ellos deberían de haber hecho y por eso salen a criticarnos porque racionalizar el gasto y evitar un gasto corriente innecesario yo creo que es la labor de cualquier gobierno que está en estos mismos instantes en el gobierno. Yo creo que ella se coge a ese descenso o a esa racionalización del gasto para no hablar de lo realmente importante y lo que realmente le preocupa a un joven que es el empleo. Yo creo que el Ayuntamiento de Gandía destina 2,5 millones de euros en el plan de empleo que es lo que le preocupa no si se gastan... Yo creo que poco le va a beneficiar esos 20.000 euros o esos 4.000 euros que se gastaron en comidas. Es lo que el ciudadano o el joven en este caso quiere que el gobierno apueste por su empleo por su formación y si puede estar remunerada mucho mejor. El Ayuntamiento de Gandía lo hace con 2,5 millones cosa que ellos nunca llegaron a hacer. Eso es lo que el joven hoy por hoy pide a un gobierno. Tornem al Departament de Joventut, Alberto, perquè es podia regir molt bé un departament en aquell entonces en 300.000 euros anuals. Sí, i si a més tots aquests diners es gastaven en el que s'han gastat, ahí estan el que són les polítiques de joventut. Jo penso que fer política de joventut és moltíssim més. I també el que dià José Pedro és important. Donar-li el carnet d'un partit polític a un jove per a fer-li creure que en regals o en obsequis té la vida a solucionar i la té a guanyar jo crec que és un grave error. Uno es clave en política perquè té intuïció i té ganes i té espírit de lluitar per uns objectius i uns ideals. I això és el que jo crec que estem intentant demostrar des de noves generacions. La política de joventut, com ve d'Alba també, va en la línia d'intentar incidir en les necessitats dels joves. Els joves a dia d'avui el que necessiten és oportunitats, dignificar el treball jove i 334 joves van trobar faena gràcies al Partit Popular l'any 2013. Jo crec que l'objectiu per a aquest any és intentar duplicar ixa xifra perquè els joves ara el que necessiten és demostrar que són persones formades que tenen ixa capacitat, que són la generació més preparada i que hem de demostrar i tirar del carro. Jo crec que en aquesta línia està treballant el Partit Popular. Front a la política de la subvenció, dels regals i de les festes, està el govern que vol apostar per el treball per a les joves. José Pedro, quan vostè era regidor, no sé si hi hauria molta joventut o menys joventut en el seu partit, però el que estava, ho feia per ideologia. Vull parecer que això és menos, aquesta incidència és menor. Però tant també es vivia de la política, o sigui que això no ve d'ara fa quatre dies i terriblement si huir, si huir, un dels problemes més grans que té la ciutadania espanyola són els polítics. Això és el que diuen les qüestions, les encüestes, no? És precisament perquè ve des d'entonces. Primer era una miqueta, després una altra, després una miqueta més, després tal, un suelder, tal. Jo sí que puc dir que a mi m'ha costat la política de diners a la butxaca. Ara, no tinc per què ser un exemple en aquest aspecte, perquè crec que la persona que serveix no té per què costar-li diners, encara que li costi l'esforç i li costi temps. Jo tornaria altra volta al que he dit al principi. Vull que els jovens, primer siguin professionals, de lo que siga, de lo que siga. Totes les professions són nobles, totes les professions són importants. No n'hi ha una professió més digna que una altra, ni muchísimo menos. Però que una vegada ja tingui la professió, té l'avant, perquè el dia que alcances la política te'n vas a casa i no passa absolutament res. Has perdut més d'un o tres clients. Que mala cosa és, però en fi, no té més problema. Eloi, anem tancant el tema, la política en aquest cas, d'iniciativa Compromís Juvenil. Com la vegeu? Com la plasmeu? Nosaltres pensem que optimitzar recursos és el que toca ara avui en dia. Sí que és cert, i ho hem comentat en altres ocasions, que les retallades en joventut, en temes juvenils, mai agraden. I jo crec que s'hauria d'intentar buscar en altres coses, que sí que s'han gastat més diners, buscar sempre que les accions juvenils continuïn fomentant l'experit de superació, l'experit d'emprendre, d'estimar la cultura, de l'esport. Jo crec que, així jo no vull que la gent es quede amb que les accions juvenils només es diquen a sopars. Jo crec que tots coneixem les accions juvenils que fan moltes activitats i la gent busca una alternativa d'oci a les drogues, a coses menys sanes. Jo crec que les accions juvenils són necessàries i també necessiten un ajut per a que els joves, que són el futur, els més joves són el futur, jo crec que han d'intentar veure que tenen un recolzament, ja que avui en dia trobar treballs pràcticament impossibles, els joves, el 50% està en l'atur, com a mínim, que ja tenen un recolzament institucional per a que la gent continuï formant-se i continuï buscant un tipus de vida més sà. En aquest cas, Alba, n'ha de dir que el que és concretament la mare de la joventut és el Consell dels Joves, això sí que reben aquesta subvenció per a d'una manera o altra repartir o atraure'l a les associacions juvenils. Sí, està clar, la subvenció que recibia i recibe el Consell dels Joves, que és el Consell dels Joves, és la que es encarga de repartir ese dinero entre las diferentes asociaciones que pertenecen i ells són els que creen un congreso i elixen a sus candidats i a sus representants. No té nada que ver el gobierno, sea del color que sea, de la ciudad de Gandía en aquest cas i, per tant, es entiende que el que ells reparten entre sus subvenciones és el que ells consideren. Per tant, jo crec que la señora Lidu Bina Gil que pedia les factures que el viernes se les va a dar la oportunidad de que las vea absolutamente todas, debería de dar algún tipo de explicación por qué se gastaba 4.000 euros en un solo año en comidas cuando hoy por hoy no se gasta ni un solo euro. Esa és la diferencia. En este cas, el puntifinal, Alberto, la señora Lidu Bina vorrà les factures, cosa que fa 4 o 5 anys era altament improbable. Altament improbable, no, era prácticamente imposible, no podía ser d'una altra manera. En la época del Partit Socialista no se donaven explicacions a poderles vore. ¿Qué dirá Lidu Bina Gil? Lidu Bina Gil es, ante todo y sobre todo, lo que no es, mejor dicho, es ningún ejemplo per a la política. Yo creo que si Lidu Bina Gil tinguera dos dits de front, después de todo el mal que le ha fet ella y a sus compañeros a la ciudad de Gandía, lo que tendría que hacer Lidu Bina es anarse ya a casa, que son muchos años de viure del cuento de la política, también Lidu Bina Gil. Y ella, que tiene una profesión, lo que tiene que hacer es dedicarse a ella y anarse a casa. O sea, las personas que lo han hecho mal, rematadamente mal con José Manuel Lorengo, el Partido Socialista y Lidu Bina Gil, lo que tienen que hacer y cuanto antes es dimitir y a irse a casa. Cambiamos, cambiamos de tema porque hace que también el señor José Pedro 7, 8, 9 años sentía un político que hablaba de coyuntura, de prestación, de economía, de fluctuación. Ahora no, ahora se habla de fiestas, salados, juergas y variedades múltiples. Y vengo a decirlo porque ataquen, en este caso, mucho al gobierno de que monta este tipo de salados, fiestas, etcétera, etcétera. Pero, oh sorpresa, resulta que en el plazo de un parell o tres de años, después les diré la quantitat que es va gastar en este caso el gobierno que entonces estaba regido por el Partido Socialista. Pero no considera que es un poco triste cambiar esa terminología que ves de veres muchas veces no en teniendo por la que actualmente está gastando. Una volta en Fira de Gandía un político de Madrid vaig estar pasejando yo en él pero por el presidente y en Badía un rociguiente me dijo con estas fiestas nunca ganareis las elecciones. Es decir, las fiestas están muy bien pensadas muy bien montadas y valga lo que valga y costa lo que costa y se van bien montadas. Dijo, entonces el pueblo está muy contento y como está muy contento seguirá votándoles como así se ha demostrado. Ese es el problema de Saraus, ese es el problema de las fiestas. Las fiestas se hacen falta. Yo en mi casa con mis fiestas he celebrado todos los cumpleaños y todos los años es que las fiestas no faltan. El que pasa es que una cosa es hasta qué punto se debe producir el gasto y hasta qué punto se debe racionalizar y saber las cosas. Pero las fiestas se hacen falta. Ahora, una otra cosa es que se expliquen una miqueta más y que la gente se sàpiga de qué va y que no se tire el burro por la finestra que no hace falta. A mí me agradaría, Alba, que tragués algunos contes del que van dir en aquel entonces los socialistas que están atacando al gobierno actual por eso, por el tema de l'estido. Que si bous, que si vaques, que si chonics. Pero ellos qué van a hacer en la segunda época? No, yo estoy de acuerdo con José Pedro. Las fiestas hacen falta, claro que sí, y el gobierno del Partido Popular como lo considera así, cada verano pone o invita a un artista explotándolo una empresa privada para provocar o producir en la ciudad de Gandía en verano un aumento de la gente que viene a visitarnos porque al final eso repercute en la economía de nuestra propia ciudad. El problema viene cuando te das cuenta que los que se han echado dos años criticando lo que tú muy bien has dicho, que si conciertos, Julio Iglesias, Tom Jones, Toros y lo que tú quieras, te das cuenta cuando accedes a estas facturas de que ellos llegaron a gastarse en tan solo dos años en el 2007 y en el 2008 la friolera de un millón 66 mil euros. Un millón 66 mil euros en 14 conciertos que hacían el gobierno entonces del Partido Socialista del señor José Manuel Orengo que para más Inri gestionaba una empresa privada y por lo tanto tanto las pérdidas como las ganancias de esos conciertos se las iban a adjudicar esa empresa privada que explotaba tanto las entradas como las diferentes barras de los diferentes conciertos. Entonces te das cuenta que por ejemplo lo que no debería de haberle costado nada al ciudadano de Gandía o en este caso al ayuntamiento de Gandía nos costó un millón 66 mil euros. Paulina Rubio por ejemplo que todos recordaremos que vino a la ciudad de Gandía nos costó 80 mil euros. Bisbal costó otros 80 mil euros Chambao costó 103 mil euros la quinta estación 87 mil bueno así hasta 14 conciertos que suman un millón 66 mil euros. El problema de esto es lo que ya te he dicho que parece mentira y da un poco a mí me produce tristeza darme cuenta a veces la política en lo que se convierte no puedes estar gobernando decir unas cosas o hacer unas cosas y luego cuando estás en la oposición criticarlo todo por el simple hecho de hacer daño al que gobierna y por lo tanto sin darte cuenta al ciudadano de a pie. Si el Partido Popular pone cada verano unos conciertos es porque considera que debes de valorar la playa que tienes y que la repercusión económica que estos conciertos llevarán en la ciudad serán positiva al final para tus ciudadanos insisto al Partido Popular no le cuesta ningún no digo ningún euro porque el montante y tal hay algo que el ayuntamiento asume pero ni muchísimo menos esta barbaridad de dinero que ellos llegaron a gastarse el señor José Manuel Oroengo que se llena la boca pleno tras pleno acusando al señor Torró de los conciertos perdona que salga y de explicaciones del millón 66.000 euros que se gastó en los conciertos. en el sentido de un millón 66.000 euros en concert es que ahora diuen que el gobierno porta fiestas jolgorios salaos y juegas varias si os pareís hacemos una chiquita pausa y continuemos continuemos tocando este tema porque realmente creo que temo una pausa tornamos enseguida continúen continuemos con todos ustedes y ya veuen que los que acusen a unos lo han hecho multiplicado perdeu cuando ellos gobernaban el señor Pina es como si yo le acuse a usted de que tiene un fort fiesta mientras yo va a la Lamborghini las cosas no cuadren efectivamente señor Pérez así no es y además lo ha explicado muy bien antes hace un momento Alba Frasquetes es a decir yo también soy partidario de que no hayan concertos y de que no hayan festes en la playa de Gandía y en la ciudad de Gandía porque de alguna manera tendremos que revitalizar el turismo pero no hay que dejar las cosas bien clares o sea si tiene derecho el actual gobierno del Partido Popular a hacer estas festas es entre otras cosas porque hace falta y sobre todo lo que no tiene derecho el Partido Socialista ni tampoco el Bloc Nacionalista Valenciano compromiso es a criticar esto cuando resulta que ellos hacen exactamente lo mismo cuando gobernaban el concert de Serrat y Sabina que va pagar el Partido Socialista nos va costar a los gandientes casi 20 millones de las antiguas pesetas el concert de Chambau más de 17 millones de las antiguas pesetas el concert de la Quinta Estación casi 15 millones de pesetas y así no podrían hacer un rosario de Concerts y Saraos que va organizar el Partido Socialista y el Bloc Nacionalista Valenciano Compromís pero encara direm más por ejemplo en la época del Partido Socialista va a venir también Miguel Bosé que nos va a costar 13 millones de las antiguas pesetas pagadas por todos los gandientes 13 millones de las antiguas pesetas y por una empresa privada no solo no nos costa res a la ciudad de Gandía sino que además es un éxito rotundo y además Radio Gandía guanya diners en definitiva el Partido Socialista fea en la ciudad de Gandía que ya de abans que no siga que no siga raonable y yo creo que por ejemplo lo que yo lo que yo estaba comentando tanto abans ha sido el más barato pero a mí por ejemplo es el que más me agrada yo creo que es una persona coherente y hay otras personas otros artistas que yo entenc que a lo mejor el caché que tendrían sería eix y otros ajuntamientos fuera del PSOE del PP hauran pagado lo mateix porque eso va a perder un caché Sabina y Serrat en el momento que van vindo yo recordo que eran el grupo más important o l'acte el concert más important que había a España era en aquel momento Sabina y Serrat yo lo que creo que es que s'ha optimizado recursos si parlen de los concerts a lo mejor no es la mejor forma de fomentar el turismo portarlo cuando el día ya está plena en ple agosto es decir a lo mejor hay otros momentos que yo creo que el turismo es un poco más fluido que sí que interesaría portar ese tipo de actuación para reforzar lo que tiene más fluido pero bueno eso ya son interpretaciones lo que sí que es criticable es que se gasta tantos dinero en festas yo soy partidario de que cada vez más veiendo como están hoy en día las arcas públicas que la iniciativa privada ha de prender el protagonismo en muchas cosas que hasta ahora solo los ajuntamientos estaban portando en este caso señor Moratal que diferencia que es lo que estaba comentando entre el señor Pina de lo que es la empresa privada a lo que es la empresa pública en la empresa pública no sé todo el mundo es orégano mientras que la privada tiene que buscar el suyo beneficio ahí está la diferencia perdón la empresa pública la gestión del Partido Socialista en Gandía la gestión pública porque hay otras empresas públicas que sí que funcionen muy mejor que lo que ha fet el Partido Socialista en Gandía yo creo que las empresas privadas como le va en ello el sueldo a sus trabajadores a sus directivos pues normalmente le ponen más empeño más esmero son profesionales del área conocen cuáles son las gestiones que se deben hacer para poder producir y ejecutar pues en este caso si estamos hablando de conciertos que salga todo bien y que pueda haber una rentabilidad y en cambio muchas veces en la administración pública lo que nos topamos es con gente que tiene una formación escasa que tienen más intereses personales que el interés colectivo y por lo tanto lo que se deduce de ahí es que la gestión pues no es la misma que en la empresa privada yo siempre he defendido que la iniciativa privada actúa en aquello que sabe y la iniciativa pública debe actuar en aquello que sí que sabe que es en las causas más sociales y en aquellos temas que repercuten en el interés general de los ciudadanos yo creo y haciendo un análisis de lo que estamos hablando que aquí lo que está faltando es un poco de lealtad institucional por parte de la oposición es decir las fiestas y la cultura es un apartado importante en cada localidad tiene su significado y su especial interés y además en Gandía que es una ciudad turística tenemos que saber que le va en ello el pan de cada día a muchísimas familias que trabajan y viven cada verano en la playa de Gandía para intentar sacar adelante a sus familias la verdad es que ese era el modelo del Partido Socialista y el Partido Popular lo que está intentando es racionalizar ofrecer una oferta más variada y además que tenga un menor coste para el ciudadano consiguiendo esa colaboración público-privada que lo que está repercutiendo es en entradas a precios populares que el gasto municipal sea inferior etcétera y aparte de todo esto que es muy importante el vivir el sentir la política turística nos lleva a actuaciones importantes como las que está consiguiendo el alcalde y que son de administraciones de ámbito superior como será la reforma del Espigón Norte el muelle el paseo del puerto el antiguo muelle de los Borgia el futuro palacio de los congresos el parque Cloud de la Mota es decir un sinfín de actuaciones urbanísticas en la playa de Gandía que lo que van a hacer es ofrecer esa alternativa de ocio saludable interesante para todo aquel que nos quiera visitar y por lo tanto poner en valor esas fiestas ese disfrute de la playa de Gandía que es en definitiva lo que nos interesa todo porque repito muchísimas familias se benefician de que la playa esté viva y que de las fiestas den de trabajar a muchísima gente no va a cambiar de tema pero antes José Pedro volía ofrecer a usted algo no que esta festa de que los artistas vayan pujar tanto el caché y el preu tiene una serie historia eso lo portaban antes las empresas y un ajuntament va a Madrid es va enterar que eso lo podía montar y él lo va a montar y el del costado también lo va a voler montar y el otro costado también a esas ciudades grandes que además económicamente en todos funcionaban que va a pasar que los cachos se van a multiplicar vamos a matar toda la iniciativa privada porque van desaparecer prácticamente los que se dedicaban a este tipo de negocio y el espectáculo y entonces resulta que el negocio y el espectáculo ha tingut los ajuntamientos yo volía decir esto simplemente no es función de la 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 generalitat el dedicarse a montar saraos ni festes una otra cosa es que ajude a montar festes i saraos yo penso que es deu ajudar que deu orientar pero que la iniciativa privada siga la que es dedique a eso y si guayen que guayen yo me alegraé mucho y si perden lo sentiré mucho también Alba una cosa que me gustaría matizar estamos hablando de formas de gestionar no es que el gobierno del Partido Socialista trajera esos conciertos o esos artistas sino que el gobierno del Partido Socialista le daba la explotación a una empresa privada y por lo tanto firmaba un contrato o así debería de haber sido en el que decía tú correrás a cargo de las pérdidas o de los beneficios porque es lo que se entiende porque te vas a beneficiar de las entradas que vendas tú y solamente tú y tú vas a explotar las barras pero el Partido Socialista el señor Arengo como ya sabemos como gestionaba el dinero de todos los ciudadanos no hacía eso firmaba un contrato con la empresa privada que era quien traía al artista o al grupo donde decía que las pérdidas que asumiese esa empresa privada no las asumiría ella sino el ayuntamiento entonces estamos hablando de por eso la empresa privada como ya había firmado un contrato con el ayuntamiento no asumía ningún así yo también traigo conciertos así los parkings que hemos hablado durante muchas ocasiones el reequilibrio famoso de todos los años 600.000 euros por parking público que asumía este ayuntamiento porque el señor Arengo con la empresa privada firmaba un reequilibrio económico que no tenía que soportar el parking privado que era quien se beneficiaba de las entradas sino el ayuntamiento pues en este caso yo no me hubiera atrevit a aportar a Tom Jones ni a Julio Ileses yo me hubiera atrevit a aportar hasta María Jesús y su acordeón porque claro si perd dinero que paga la butaca de todos esos candidenses pues la paga la bolos Bé senyor Eloi penso que una bona noticia per a Totagamdia fa escasament un pari de días tres días es va inaugurar la plaça del Prado o reinaugurar i realment jo vaig estar desmanit perquè en este caso el govern es va recordar d'una persona que pràcticament ha passat desapercibida tota la seva vida i era la neta del senyor Raussell de Josep Raussell i es va emocionar perquè per fi per fi un ajuntament se'n recordo de pense un dels millors alcaldes que ha tingut la ciutat el senyor Josep Raussell Sí, jo crec que que és necessari que una plaça com la del Prado torni a ser el centre neuràlgic de la vida d'oci i de la vida diària de les persones de Gandia també és cert que va ser un poc contradictori que justament quan coneguem que a Gandia se li han embargat uns terrenys públics es farà menció i esmentara com sabia com un alcalde això que és no tan raro vi com un alcalde va pagar de la seva butxaca i va donar uns terrenys la plaça antiga del Quarter que es deia la plaça del Prado els terrenys de Raussell i a mi em va semblar això contradictori un poquet trist com fa més de cent anys cent vint anys es va comprar amb diners d'una persona que va donar a l'Ajuntament i avui en dia és tot el contrari amb diners de l'Ajuntament i ens embarguen terrenys públics i en aquest cas José Pedro bueno si lo que va a fer en aquell entonces José Raussell ho fa avui un polític el primer que diria tot el món algo quiere algo busca era una altra manera de fer política bueno poden pensar el que es dona la gana poden pensar el que es dona la gana i jo doncs bueno que pensem al final mentre no facin massa deixeu-los que pensen tot el que vulguin a mi m'encantaria aprofitant ja que has plantejat este tema és que n'hi ha molts prohombres de Gandia moltes personatges molt importants que han fet moltes coses paregudes a eixes per Gandia i probablement la ciutadania no es coneix jo no sé si existeix algun llibre crec que no algun llibre que per lo menos agarre el callejero de Gandia i tots aquests personatges que n'hi ha per ahi que n'hi ha molts Moran Rodas Inibaldo Gutiérrez más etcètera a veure si per fi he dit-en algo perquè la nostra història la història de Gandia no es perda de ninguna de les maneres sinó tot el contrari que aumente pues el Zeica Alfonso Elbey que fa en este cas hoy salgo a una proposta pensé que molt molt interessant Alba el problema de la Plaza del Prado que se inauguró hace escasamente 10-12 años mi memoria no llega para más y que se tenga que reinaugurar ahora sí creo que en condiciones bueno es un poco triste bueno si la inauguró el Partido Socialista el señor José Manuel Orengo con entonces su compañero un compañero de gobierno que era el señor José Miquel Moya del blog en 2007 si no me falla la memoria preelecciones a prisas y corriendo y ahí tienes los defectos que da algo que inaugura esa prisas y corriendo que tenía goteras por todo el parking que el pavimento estaba estropeado a los pocos meses de ser inaugurada y que le ha costado cuidado no a Gandía sino a la Generalitat 1,5 millones de euros porque la plaza del Prado que ha costado la rehabilitación 1,5 millones de euros la ha pagado la Generalitat a través del plan confianza acordémonos un tranvía por 16 proyectos que era lo que quería hacer el señor José Manuel Orengo yo creo que el gobierno del Partido Popular quiso homenajear de una vez rotunda y contundente a un exalcalde que como todos habéis comentado fue tan importante para la ciudad de Gandía José 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 y totalmente de acuerdo si hoy en día un alcalde hiciese lo que hizo José José seguramente le dirían busca algo algo están escondiendo una plaza señor Pina que ya tenía la comunicación de nuevo con usted que prácticamente ha costado lo que un vagón del tranvía pues sí efectivamente ve que esteu hablando de la plaza del Prado si no me falla lo que acabes de sentir al final pues efectivamente es una auténtica maravilla que esta plaza del Prado del blog nacionalista ha feta ya una chamba esa es la primera y la segunda bueno pues ahora nos faltará digamos el punto revitalizador de la plaza que se ha quedado muy bonita que será el nuevo mercado que si no pasa nada se inaugurará desde tres meses la anterior plaza la anterior reforma se intentó inaugurar antes de las elecciones y eso es un problema que afecta a todos los políticos incluso a los políticos que puedan ser de mi partido porque siempre pues el político intenta llegar a las elecciones con los deberes hechos y en este caso una mala planificación en la anterior legislatura provocó que o hace dos legislaturas perdón provocó que el blog nacionalista y en este caso José Miquel Moya y José Manuel Lorengo pues tuvieran prisa por inaugurar esa plaza que es lo que pasó pues que a la constructora se le dieron unos plazos que eran los que no tocaban y después pues hubieron los problemas de impermeabilización habían goteras bajo el pavimento no estaba compactado y por lo tanto hubieron esos problemas que han provocado que se haya tenido que volver a invertir muchísimo dinero público que gracias al plan confianza del tranvía hemos sustituido por diferentes actuaciones en la ciudad y tenemos lo que tenemos ahora una plaza abierta a la ciudad y que dentro de poco contará con un mercado municipal que lo que conseguimos es matar dos pájaros de un tiro recuperar una plaza neurálgica en honor al alcalde de Gandía Rausey un gran prohombre de la ciudad de Gandía y además recuperar la esencia de esa plaza como mercado en aquel entonces era un mercado de abastos ahora será un mercado municipal que no tenemos y es algo que será importante para que tome y adquiera cuerpo esa plaza como centro neurálgico de Gandía y una cosita que sí que querría decir en referencia a lo que había dicho José Pedro hay dos manuales que a mí me gustan mucho y quisiera nombrar de la historia de Gandía que además hace mención a personajes históricos muy interesantes uno le escribió Joseca Marena que es la historia de distrito de Gandía del 63 es un manual que recomiendo a todos yo tengo uno uno en el original uno de los originales en la biblioteca de Gandía creo que se guardan otros ejemplares y hay uno que es más reciente que su abuelo también fue alcalde de Gandía me parece que fue en la segunda república que también fue un gran prohombre de la ciudad de Gandía que es Guillermo Vinson que acabé de publicar ahora un año no era mucho creo que fue en 2010 otro manual que es Historia de Gandía que también él al ser topógrafo tenerá incluso las historias de la toponomía de algunas calles y su significado y toda la evolución que ha habido del casco histórico o sea que son manuales interesantes que recomiendo el primer no el tinc que el de Alberto Vilsón sí que el tinc que además usted ha hecho una propuesta y yo voy a hacer una otra y es que bueno de una manera u otra la piscina olímpica que está persiguiendo el club de natación Gandía la hubieran podido hacer en el sótano lo que era el parking del Prado antic porque ello ha conegut el tema este y apaga y vámonos Cambiando de tema Alba si es fa ¿por qué es fa? si no es fa ¿por qué no es fa? ahora está parlándose de fet ya está prácticamente dotacionado el trinquet de Gandía y ahora bueno los terrenos donde va o anirá ubicado este trinquet porta cierta polémica con el vellinat sí bueno otra obra importante otro otro pues recuperar ¿no? un deporte tradicional como es el de la pilota el trinquet que había en Gandía que todos recordábamos por el motivo que fuera y porque el gobierno en su momento el del Partido Socialista no hizo lo posible para que esa empresa no se fuera de Gandía y por lo tanto dejar a Gandía sin un deporte tan importante porque lo es hoy en día y porque mucha gente va donde las ciudades donde sí lo ofertan esta es otra obra esta es otra obra que paga la diputación valorada en 1,5 millones de euros y es una obra que tú estás diciendo que ha traído mucho conflicto no es que haya traído mucho conflicto sino que no es lo mismo estar gobernando que estar en la oposición ¿no? cuando gobierno opino una cosa y cuando estoy en la oposición opino totalmente la contraria y eso es lo que me parece muy triste a veces de la política en su momento el Partido Socialista también quería el trinquete en la misma ubicación exactamente donde lo quiere hoy por hoy el Partido Popular si te importa si te importa no sé si se ve bien aquí se puede ver el campo de fútbol del Roig de Corella esto es Bení Redrá y esto es la plaza de parking toda la zona roja es donde quería el Partido Socialista hacer el trinquete si os podéis dar cuenta se comía mogollón de plazas del parking y tapaba lo que eran todos los diferentes chalets que hay en la zona de Bení Redrá el proyecto del Partido Popular es el siguiente es decir ocupa mucho menos espacio molesta a dos o tres como mucho casitas o chalets que hay aquí en Bení Redrá pero ahora si vamos a hacer manifestaciones en contra del trinquete de Bení Redrá del trinquete de Gandía perdona en contra del gobierno del Partido Popular porque la que entonces era asesora del señor Alfredo Bois en el gobierno de Gandía la señora Lola Escardona que hoy es la alcaldesa la alcaldesa de Bení Redrá este proyecto le parecía estupendo y magnífico este proyecto que tapaba a casi todos los chalets de su primera vista le parecía estupendo y lo apoyó pero este que solo molesta dos y se come muchas menos plazas de parking está en contra y ha hecho una mena infestación que tendrá lugar creo no que ha tenido lugar hoy perdona a las ocho de la tarde entonces esto es lo que me parece triste de la política que un político cuando esté gobernando piensa una cosa y cuando esté en la oposición piensa la contraria solo por el mero hecho de hacer daño a quien gobierna Eloy donde dije digo digo Diego yo voy a estar presente bueno en esa reunión que van hacer los vecinos de la zona de Raja de Corea y de Bení Redrá en contra del trinquet y yo voy a ver yo lo digo sinceramente gente de derechas gente de izquierdas gente del mig y gente del alto sí yo creo que en Bení Redrá incluso el Partido Popular está poniendo en contra recolza recolza es decir que ya todo el pueblo en Bení Redrá incluso el PP y otros partidos están en contra del trinquet pero talán polític y talán polític democrátic que siempre ha caracterizado en día o habría de caracterizarla el alcalde habrá de reunirse con la alcaldesa de Bení Redrá yo creo que no es bo ni prudent comenzar a criticarla antes de sentarnos independientemente de que tengan raó las declaraciones que han hecho pero yo creo que cuando vas a sentarte con alguien a hablar lo primero que has de hacer no es insultarla han intentado hablar nadie la ha insultado pero estarán de acuerdo conmigo que lo que entonces le parecía bien para su pueblo para sus ciudadanos hoy le parece mal y molesta a muchos menos ciudadanos y al Partido Popular al tu propio partido de Bení Redrá ¿qué le has de decir? no, no yo estoy criticando la seua posición como política pero la seua posición es como alcaldesa y muchas veces cambia independientemente que haya cambiado o no toda la oposición también está en contra del trinquet en Bení Redrá y hay gente de dretes de Esquerra pero lo primer que debería de haber hecho Loles Cardona es que voy a eso lo primero que debería de haber hecho Loles Cardona es sentarse con el alcalde de Gandía Arturo Torró llamarle y decirle podemos hablar sobre el trinquet pero es que ella no ha hecho eso ella ha preferido ir por detrás y montar una manifestación siempre con la pancarta oye estoy totalmente de acuerdo contigo Eloy no queremos el trinquet molesta a los vecinos de Bení Redrá y por su tanto su máxima representación es la alcaldesa bueno pues que la alcaldesa de Bení Redrá se siente con el alcalde de Gandía y que los dos intenten llegar a una cuerda pero detrás de la pancarta siempre con la pancarta y haciendo estas cosas que acabo de demostrar que los proyectos el suyo era mucho peor y estaba a favor y le daba igual lo que entonces pensaban sus vecinos porque entonces no era alcaldesa eso es lo que yo critico yo creo que el que se ha de hacer que se ha intentado hacer es explicar hacer pedagogía es decir el seu proyecto el que usted estaba de acuerdo lo que acabas de explicar yo creo que toda la lengua hubiera entendido pero si comencemos a hablar la gente en prensa ha llegido mucho más que no les Cardona a trabajar para no sé quién de Fred Boyd del PSOE y tal y cual más que la alternativa que presentaba ella y la alternativa que presenta el PP yo lo que estoy diciendo es que no podemos barallarnos con todos los pueblos del costado porque ella es del PSOE no Gandía y la seua comarca han de vivir lo mejor posible porque al final la comarcalización es importantísima Gandía no viusense la comarca y lo que voy a decir es que es eso en ese caso el señor López Moratal yo creo que ya habría que matizar una cosa que quede bien clareta no están en contra del trinquet están en contra de la ubicación del trinquet sí pero la ubicación y lo ha explicado muy bien Alba y creo que también Eloy tiene parte de razón va ubicado en el mismo sitio lo único que se ha hecho es minimizar el impacto de cara a los vecinos de Benirredra es decir ese tacto ese especial tacto que ha tenido el Partido Popular para rehacer el proyecto que sea menos costoso que lo consiga financiar la diputación que es muy importante no nos cuesta nada a los ciudadanos de Gandía y es un servicio que disfrutarán todos los vecinos de la comarca pues oye creo que es un mérito que habría que felicitar al gobierno y en este caso creo que López Cardón ha tenido la oportunidad de felicitar al gobierno por ubicar el trinquet además cerca de lo que es su municipio un municipio que se está beneficiando de todos los servicios de Gandía por lo tanto yo creo que también aquí la política el estar constantemente el Partido Socialista tirándole los trastos al PP y el PP tirándoselos al Partido Socialista y te habla el presidente de Nuevas Generaciones creo que no beneficia a nadie yo creo que lo interesante es que se sepa que se ha intentado minimizar el impacto de cara a los vecinos independientemente de que sea nuestro término municipal también hay que decirlo oye es que Gandía tiene su independencia su autonomía respecto al resto de municipios al igual que lo tienen ellos y planifica su territorio conforme crea las necesidades de sus ciudadanos aún así todo ha tenido la dedicadeza el tacto la visión política como ciudad que impulsa a la comarca de minimizar el impacto de cara a las viviendas vecinas para que no sufran todo el daño o el perjuicio que hubieran tenido con el proyecto del Partido Socialista por lo tanto yo creo que los ciudadanos de Benirredra que seguro que nos están escuchando que además son vecinos nuestros que tienen especial interés en que Gandía funcione bien y que nosotros nos van también en ello que Benirredra sea un pueblo que esté al lado nuestro y que esté con nosotros y que entienda también la política municipal de Gandía tienen que conocer y entender lo que acaba de explicar Alba y a lo mejor es fallo también nuestro de no haberlo explicado correctamente y también deben entender que no se dejen embaucar por los políticos tampoco de su municipio e incluye incluso a los del Partido Popular hay que ser valiente y explicar a los ciudadanos lo que ha sucedido lo hemos explicado hoy en la cafetera de hoy yo creo que los ciudadanos de Benirredra lo tendrán claro y yo creo que los ciudadanos de Benirredra al final se sentirán satisfechos por tener ese servicio que también podrán disfrutar ellos Nos queda en escasamente cuatro minutos señor José Pedro ¿Vosotros crees que así ha gustado llegar una falta de feeling de diálogo? Probablemente eso es que yo creo para mí es una especie de adversarios políticos como uno está en el PP y otro está en el PSOE podemos decirme en el lío y porque hay que carregarse el que está en front y ya para mí podría ser el análisis pero no entrar en mis historias porque no val la pena voldría hacer una miqueta memoria yo creo que recordo que fa molts años va a haber un play en que va invadir el polideportivo de Benirredra va invadir el termegandía entonces va a haber un político que va a parlar pero allo no es va retocant ni va a hacer res y probablemente son las que van quedar allí darrere pues tenen uns paradones de padre señor mío y entonces no es va a decir res es per dir tú más como esto está de moda también pues tú más hacer memoria crees cosas y entonces ningú va a hablar más que un político de Gandía que yo sí que sé guías pero en fin segon yo pienso que l'Ajuntament de Benirredra no vull tirar más follo al tema pero en fin deu casi agrair a Gandía que le ha posado los servicios allí al costado una cantidad de servicios de polideportivos y de educación y de todo la piscina que vamos a Peredra no le costó ni un duro todos esos servicios no le costó ni un duro una miqueta tendrá que soltar una miqueta y decir arregla me una miqueta mejor y para usted de contar pero no exige que es tanto y por último yo creo que lo más importante de todo es llegar a la conclusión de que la idea que porten a Madrid de cómo es debe hacer la política por abajo es buena es decir unificar molts pobles en un único ajuntamiento en un único sistema administrativo para que costa menos y para que estos problemas no es que es decir señores ahora si los tegan días convertirse en un poble y todo funciona en una unitat y en un poble y en un poble y en un poble y en un poble buena nit y muchas gracias a vosotros siempre en todas las cafeteras ustedes son los que tienen la última parábola gracias buena nit imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía la avenida del mar imagina la casa que quieres a un precio inmejorable mar 3 exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados gran buhardilla con múltiples posibilidades espectaculares zonas verdes con una gran piscina ascensor domótica energía solar tres amplias terrazas dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano todo con la garantía y calidad del grupo coprusa vivir en mar 3 es sin duda la elección más inteligente